Una vez más, el programa Usura Cero hizo entrega de créditos a 46 mujeres protagonistas que trabajan con sus respectivos emprendimientos, tanto en la zona urbana como rural del departamento de Chinandega. Claro que, verdad, le doy gracias a Jehová y le doy gracias también, verdad, al presidente, porque me imagino que él es el que está haciendo también, verdad, que rote todo este programa para que ayude a las mujeres también, verdad. Gracias por verlo dado estas oportunidades y que lo siga dando. Estas oportunidades para salir las mujeres adelante, porque somos las mujeres que tenemos siempre que salir adelante. El programa de microcrédito Usura Cero ha sido creado por el buen gobierno sandinista para brindar oportunidades a mujeres organizadas en grupos solidarios y de esta manera puedan beneficiarse de préstamos con intereses muy bajos para mejorar pequeños negocios o realizar nuevos emprendimientos. Mi negocio es una pulpería, yo tengo esa pulpería y también fritanga, porque camino vendiendo en los cuadros, en mi casa, uno se ayuda bastante. 46 protagonistas significa para nosotros un poco más de 300.000 córdobas que se están desembolsando a compañeras de los diferentes municipios. Aquí tenemos compañeras de Chinandega, tenemos del Viejo, tenemos de Somotillo, de la parte semirural que es Rodeo Grande. Desde el año 2007 en que nació este programa de estrategia económica, muchas de estas compañeras han llegado hasta los 11 créditos, lo cual dice mucho de la aplicación efectiva de los conocimientos adquiridos en administración y finanzas, así como su disciplina, compromiso y responsabilidad que se ha traducido en el crecimiento de sus negocios y por ende, una mejor calidad de vida para los protagonistas y sus familias. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.